¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que les puede impresionar de este modelo es el sonido del motor Que en realidad es un sonido de locos, escuchen Esto es recién prendido el auto, ¿eh? Y un poco acelera Tranquilo, pero uno pisa a fondo el acelerador y tiene un sonido ronco Ese es el sonido de un motor de 340 caballos de fuerza 3.000 centímetros cúbicos de 6 cilindros en línea Te permite un torque de 400 newtons Este 1M puede considerarse en realidad un pura sangre Es un vehículo mecánico incluso, ¿eh? Tiene 6 cambios Y tiene... es tan mecánico incluso que hasta los asientos Son con alguna palanca, si se dan cuenta Todo en este auto Está hecho para ser un auto deportivo No tiene una gran cantidad de botones Y lo más importante Tiene acá un botoncito que dice M Ustedes lo presionan y el auto... Finalmente cambia Es como que entra a otra dimensión Es el botón deportivo del 1M Como pueden ver, este es un auto bastante corto A diferencia del M3 Además, lo bueno de este auto es que es súper rígido Tiene un chasis muy duro Esta barra de aquí Permite que la torsión del auto sea bastante rígida Es decir, no se pierde ningún tipo de potencia A la hora de salir o de entrar a las curvas Otro aspecto interesante de este vehículo Es que es una mezcla entre el BMW M3 y el BMW Z4 Por ejemplo, son los mismos espejos que en el M3 Son súper ligeros Son de un material especial Con un hueco acá, si se dan cuenta Para que pueda haber mejor flujo aerodinámico Lo que tiene distinto al M3, eso sí Es el motor El motor del cual ya les hablé Que es de 340 caballos de fuerza Es del BMW Z4 Como ven, es un auto que tiene un poco de mezcla De dos grandes modelos del BMW El M3 y el Z4 En realidad son elementos de autos muy buenos Puestos en un carro más chiquito Es decir, que tiene una potencia explosiva Tiene un buen espacio Para llevar la cantidad de objetos que ustedes deseen El 1M es muy parecido al Serie 1 normal Digamos, el versión corta Sin embargo, hay unos cambios importantes Que están sobre todo en la máscara En la parte del parachoques Que obviamente tiene esta especie de nido de abeja Que se ve mucho más deportivo Más grande Y está con precisión al detalle Lo que ven ustedes aquí Son un par de deflectores aerodinámicos Que lo que hace es Deriva el aire Hacia el costado de las ruedas Y no hacia las mismas gomas Y en la parte trasera del auto Hay también deflectores similares Que hacen que el aire salga del auto Sin crear un flujo que incomode al piloto A la hora de manejarlo Los asientos son ultra cómodos Y es tan detallado el asiento Que hasta como ustedes se pueden dar cuenta Está bordado en rojo A mano además Detalle que también se puede ver en las puertas Con esta especie de cuero De gamusa De tela que hay aquí También bordado en rojo Y también acá arriba Sobre el velocímetro También hay esta especie de gamusa Gruesa Cocida en rojo Es una especie de detalle Que se ve a lo largo de todo el auto El único elemento de repente Super moderno que tiene el auto Es un control de retroceso Que si bien no tiene una cámara Si tiene unos colores Que le van indicando Cuando uno se acerca Hace algún golpe Si tiene por ejemplo Conector para el iPod Y se puede incluir CDs Y ver algunos aspectos multimedia En la pantalla de acá adelante Chicos Chicos Gracias por ver el video.